Este es Robinson, 2 segundos, 1 segundo, y 2 con pelas, 1 segundo, 4, 3, la pavía, 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 3, Robinson, Robinson, para 3, en un salto lo marca, llega 10, 5 segundos el lanzamiento de Robinson, 4, 9, claro, 4, barare para 3, triple, triple, 3, se va al tercer cuarto, Cozolito, que está en sentido, la bomba, gorra de Mauro, 1 segundo, Gramajo, trottería, Gramajo, quedó libre, y para 3, triple, sonida, descarga, contra 10, barrio, va de 3, esta 73, le queda en 18 segundos, Romero la va a reventar, 15, el equipo de Sebastián González es el primer finalista de una temporada durísima.